Estado de Michoacán, linda tierra mexicana Presentes son los recuerdos de un domingo en la mañana Agarraron prisioneros a Cayetano, Quintana Cayetano ya sabía que lo querían agarrar Los jefes de policía y el gobierno federal Como era hombre de valor, no se les quiso escapar Cuando el gobierno llegó a hacer el aprendimiento Le rodearon bien la casa, tiraron tiros al viento La gente se estremecía, Cayetano estaba adentro Llamándole rendición con sus armas en la mano Como era hombre de valor, era un gallito jugado En el pueblo de Cusantra, ya las pruebas había dado La primera hazaña que hizo presente la tengo yo Con su pistola en la mano, a la presidencia entró Queriendo lograr su intento, y si se le concedió Con su pistola en la mano, dispuesto a perder la vida Asesino al presidente y al secretario enseguida Asesino al presidente y al secretario enseguida Al jefe le dio en la frente y al momento dio salida Más en fin, ya me despido, me deben de dispensar Aquí termina el corrido, que yo les vine a cantar De Cayetano Quintana, el terror de Michoacán